En los hermanos Galván ¿Se acuerda de los éxitos que les solicitaba más la gente? Sí Es típico escuchar Esta banda es fulana de tal Por esta rola ¿Cómo fue el crecimiento en aquellos entonces de los hermanos Galván? Los hermanos Galván Empezaron a Empezaron a A darse a conocer A darse a conocer Una de las primeras grabaciones Fue La Tabaquera Pero no fue una canción pues inédita Sino que un cover pues Que se grabó y la gente la aceptó La aceptó A partir de ahí También se grabaron Se grabaron Una La Estereofónica Con esa tuvo más Las Mil Palomas Las Mil Palomas también Una canción Es un cover también de Las Hermanas Huerta O de las Hermanas De la Jirgui Es algo así Ok Ok Por cierto que También ahí con los Galván hicimos La adaptación también De las Mil Palomas Ok ¿Y ustedes la ¿Cómo van a ir? En la banda Nadie la tenía Tampoco Ok ¿Qué competencia sana existía en aquellos entonces? Nada más Estaba nada más la banda de Puerta de Manos Todavía no estaba ni siquiera la Tecno Banda No Creo que Raúl Raúl este Apenas andaba empezando con 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 Ranchero Van Porque todavía Todavía era más A ver Fue un poco después Sí fue más adelante Raúl Casillas Raúl Casillas 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 Entonces En aquel entonces ¿Qué bandas eran las que sonaban? Aquí en el estado de Nayarit Como tal Que dices Nayarit Recientemente no había una publicación De que Ajá Todos los Todos los Este Países En el país de México Todos los municipios Estados perdón Sí Tienen los Los artistas Y Nayarit no tiene nada No tiene nada O sea dije bueno pues ¿Cuándo hicieron en la encuesta? ¿O de qué año están hablando? No sé Y si platicando Con usted En el setenta y tantos Había buenas bandas En aquellos entonces ¿Qué era lo que sonaba más? Sí Mira Este Había muy pocas bandas De Sinaloa Pues El Recodo La banda Los Escamillas Los hermanos Escamillas Ok Este La de Ramón López Alvarado La Costeña Se llama Es lo que más entraba para acá ¿Verdad? Había otras bandas Los Rubio de Mocorito Este Unas bandas muy buenas O sea Pero de aquí en Nayarit Prácticamente Bandas Completas Pues Había Había más bandas Pero pues bandas Pues más incompletas ¿A qué le llamaban Completa e incompleta? ¿En qué sentido? En En todo el instrumental O sea Todas las secciones completas Ok Tres Tres trompetas Tres trombones Tres clarinetes Y lo que son las bases Y lo que son las bases Y por ejemplo Las bandas que están incompletas Bueno pues Dos trompetas Un clarinete O algo así Ok Sí Y este Y como Somos de un pueblo Pues entonces Ahí nos hacen plazas Como para salir A la huipa Que le llaman Ok Por eso Por ejemplo Como en Tuxpan Las bandas No se preocupaban Por hacer una más Más completa Porque pues ellos Todos tenían su plaza Pues para ir ahí Diario Pues a buscarla Pues en la huipa Claro Y nosotros En mi pueblo Pues no No era plaza Para eso Y teníamos que Pues este Hacer la lucha A ensayar A preparar material Para que la gente Empezara pues A ver el trabajo De esa manera Salir De esa manera Salir Sí Pues como todos Los inicios Se levantaría mucho Bueno